Este jueves 4 de abril de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde no habrá servicio de agua potable en varias comunidades de Pérez Celedón. Según información del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se dará por motivo de la interconexión de las tuberías de distribución en la planta potabilizadora en San Luis. Las comunidades afectadas son Barrio San Luis, Boston, Tierra Prometida, Pedregoso, 8 de Diciembre, Guadalupe, El Hoyón, La Palma, San Miguel, Ciudadela Blanco, La Pradera, Cooperativa, San Rafael, Las Américas, Ainsidro del General Centro, desde la estación de servicio Copeagri hasta el Mercado Municipal, Sector de los Bomberos y Parque. También Antigua Cruz Roja, Santa Cecilia, San Andrés, Urbanización, El Río, El Llano, Barrio España, Los Monjes, El Prado, La Meseta, Sinaí, La Lucha, Santa Margarita, Loma Verde, Finca Municipal, Las Brisas, Calle Licho, Corazón de Jesús, Imbús, Las Rosas y El Clavel. Además serán afectadas Los Chiles, Lourdes, Daniel Flores, Palmares, Repunta, La Junta de Pacuar, Centro Penal, El Poró, Las Palmeras, Baidambú, Los Ángeles, Residencial Halder, Colegio Técnico, San Isidro, San Francisco, Las Lagunas, El Percal, Dorau Bando, Calle Vargas, INA, Residencial El Valle, Villaligia, Laboratorio, Los Pinos, Sagrada Familia, Brasilia, Cristo Rey, Lomas de Cocorí, Aeropuerto, Rosario de Pacuar, Pavones, La Ceniza, Las Esperanzas y La Angostura. Las autoridades hacen un llamado a la población para que tomen las medidas necesarias.